Es un orgullo para Latinoamérica que China esté utilizando tecnología cubana para controlar el coronavirus y con mucho éxito. Eso lo debe saber nuestra audiencia, ¿no? El interferón alfa 2B que estamos utilizando en China es tecnología cubana, latinoamericana. ¿Qué podemos esperar? ¿Se controlará el virus en el corto plazo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué daños puede causar? Yo pienso que sí, porque en el caso de las zonas que están encerradas, la disminución de los susceptibles y que dentro de un periodo, a lo mejor, no sé si será un año o algo por el estilo, debe haber una alternativa de vacuna, porque existen ya los mecanismos de tipo tecnológico que lo posibilitan y si se logra un proceso acelerado de aprobación de las mismas, evidencia que no hay toxicidad ni consecuencias, diríamos, negativas, el desarrollo de generación de esas posibilidades es muy fuerte. Así que, de una forma u otra, este elemento será un elemento, a mi entender, controlable en un plano de tiempo bastante razonable. ¿Cuál? ¿Cuál sería ese plano de tiempo? Para mí es del orden de un año. Un año. Es decir, el interferón es lo curativo. Se está desarrollando la vacuna para lo preventivo. Exactamente. ¿Y usted cree que eso puede durar un año? Yo pienso que un año, año y medio, no debo de broma. Con el nivel de fuerza tecnológica que tienen actualmente, se dispone. Debe lograr eso. Pero la contribución a China no solo fue el interferón. El primer anticuerpo monoclonal que se produjo en cantidades industriales en China es cubano. El primer anticuerpo monoclonal que se produjo en cantidades industriales en China es cubano.